... Eran desoladoras las expresiones de vecinos y familiares de tres hermanitos que murieron al incendiarse su vivienda. La tragedia ocurrió en el asentamiento humano Bayóvar, en San Juan del Urigancho. Jennifer de la Cruz es la hermana mayor de los tres hermanitos de 5, 8 y 11 años, quien se encontraba en el velorio de su abuela cuando ocurrió el siniestro. Todos nosotros siempre dejamos, como todos los días, siempre dejamos todo abierto, la verdad. Yo creo que del miedo se han escondido, de no saber qué hacer. Y la verdad no sé cómo. Yo deseo que realmente me ayuden. Yo estaría bien agradecida con ustedes. La madre de los menores dedicada a la confección había salido a Gamarra a comprar los insumos para la campaña de San Valentín, dejando a sus hijos solos en casa. Al conocer la noticia, sufrió un shock, por lo que tuvo que ser internada de emergencia. Seis unidades de los bomberos llegaron hasta esta zona para controlar el siniestro, que se habría originado por una fuga en el balón de gas y que además terminó consumiendo dos viviendas aledañas. Ahora esta familia de emprendedores necesita ayuda, pues además de perder a tres de sus seres queridos, ya no cuentan con el pequeño taller de confección que tenían en su casa ni con los medios para poder cubrir el sepelio.